¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dicen que compres cerveza por montón Te adores al dinero y al alcohol Te atacan por la radio y la televisión No me convencen A mí no me cobran Ya no quiero La riqueza material Solo quiero paz en Cristo Alejarme de la maldad Ya no busco Locos ni comodidad Solo quiero a Jesús Usted me ama y me salvará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!